Capítulo 5. El sol y la luna. Este capítulo se lo quiero dedicar a mi hija, Ivana. Ella nació dos años después de Alex. Como mencioné en el primer capítulo, el plan era tener tres hijos y con el diagnóstico de autismo decidimos tener solo dos. Ivana nació a término esperado. Mi embarazo fue tranquilo y las condiciones que nos rodeaban eran favorables. Para esta época me encontraba trabajando en nuestra propia tienda de artículos misceláneos, la cual cerramos luego del nacimiento de la niña. La idea era tener todo el tiempo dispomble para dedicarlo ahora a mis dos hijos. El 9 de octubre del 2008 nació mi bella y adorada bebé. A ella la esperaba impacientemente con sus vestiditos y balacas, diademas. Decoré su cuarto con flores, libélulas y colores pastel, rosa y lila. Para ella pinté un bello cuadro de una pequeña hada que se mece en un columpio bajo el rayo de una brillante luna azul. En una de sus esquinas le escribí la frase de Walt Disney, si puedes soñar Lolo, puedes hacerlo, y le agregué la palabra, cree. Este es un mensaje importante que me gustaría que recordaras cada vez que te propongas realizar una actividad, cuando quieras intentar hacer algo nuevo, cuando busques emprender un negocio, cuando tengas un sueño tan grande que te asuste, cuando sientas miedo de intentarlo y llevarlo a cabo, cuando dudes de tus talentos o capacidades para realizarlo, por favor. Recuerda que si Dios te regaló ese sueño, es porque él te respaldará. Confía, cree y lo lograrás. Recuerda que siempre será mejor intentarlo. Bien, continuando con Ivana puedo decirles que sus primeros años de vida transcurrieron de forma esperada, su desarrollo físico, cognitivo y psicosocial estuvo dentro de los parámetros normales. Mi hija mostró desde pequeña un espíritu alegre, lleno de energía que contagia. Su sonrisa habla de su noble corazón y, por todo, esto ella es mi sol, el sol de la casa. De pequeña y aún en la actualidad, se ha destacado por su labor académica. Notas excelentes, su dedicación y su disciplina la han hecho sobresalir en las diferentes actividades extracurriculares a las que se ha expuesto, ballet, piano, violín, flauta, dibujo y más recientemente arco y flecha. Es verdad que muchas de estas actividades han quedado como meros pasatiempos, pero también es verdad que está viviendo la época de explorar y aprender a conocerse y todas estas actividades le aportan un grano de conocimiento que le ayudará a madurar y formar su carácter para afrontar mejor la vida. Cualidades y virtudes muchas, sin embargo, destaca el papel que Ivana cumple dentro la familia como hermana. Para todos los que hoy viven con una persona con una condición física o mental diferente, saben que esta situación supone un reto, es decir, el desafío es para todos los miembros de la familia, padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, todos se ven afectados de alguna manera y encontramos que la atención, lógicamente, se centra en la persona afectada, en segundo lugar están los padres, pero muchas veces queda relegada la atención para los hermanos quienes también sufren, a la vez que necesitan entender y aprender a vivir con lo inesperado. Con mi hija pude observar lo que supone tener un hermano con autismo. Varias veces preguntaba, ¿por qué mi hermano no habla como yo? Le explicaba que todas las personas somos diferentes y que su hermano necesitaba más tiempo y esta respuesta parecía resolver su inquietud. Ella jugaba con él y se veía siempre dispuesta a enseñarle o dirigirlo cuando no entendía el juego. Estas situaciones solo le causaban risa y ella simplemente lo trataba con compasión, siempre le ha demostrado amor. Aunque de pequeña parecía llevarlo con naturalidad y sin ningún tipo de problema, fue al comenzar la escuela primaria que pude entender que ella también sufría por la condición de su hermano. Un día, como cualquier otro, yo pasaba a recogerla a la escuela, donde los niños se formaban en fila a esperar a sus padres. De lejos, vi a mis dos hijos, Alex estaba sentado en la acera jugando con unas piedras, las ponía una encima de las otras, mientras mi hija lo observaba. La fila de carros avanzaba lentamente, así que podía ver lo que estaba sucediendo. Un niño se acercó a mi hijo y de una patada le derrumbó la pila de piedras con las que jugaba. Vi que Alex no tuvo ninguna respuesta rápida, no hubo evidencia de rabia o frustración. Él continuó, ahí, como si nada estuviera pasando. Sin embargo, vi a mi hija con lágrimas en su carita, triste se dispuso a ayudar a su hermano. Yo quería que esa fila de carros avanzara más rápido para abrazar a mi hija. Cuando llegué y mientras se subía al carro pude entender su dolor. Me di cuenta del gran amor que le tenía a su hermano y entendí que el autismo, también, le traería muchos momentos difíciles de enfrentar. Son muchos sentimientos, variadas las emociones que esta situación ha despertado en mi hija. La he escuchado decir cosas como, tengo miedo del futuro, no sé cómo cuidar de Alex. Ma, es mi responsabilidad cuidar de él cuando seamos grandes, quisiera ser la enferma, Alex ha sufrido mucho, porque no me enfermo yo. Este fue un pensamiento actual, pues Alex comenzó a sufrir de epilepsia. Ivana me expresa que cuando tiene asignaciones con cierto grado de dificultad o cuando no tiene deseo de esforzarse y realizar su tarea, se recuerda y se dice a sí misma, piensa en Alex y en personas como él. Esto la alienta y la motiva hacer su mejor esfuerzo y continuar con su trabajo. Ella nos dice, seré la mejor estudiante, cuando pienso en Alex y las oportunidades que él no podrá tener, siento que debo hacer lo mío y destacar por él. A veces mis amigos piensan que soy hija única y muchas veces, también, lo siento así. Estas y otras preguntas y expresiones han salido de mi hija, pero pensemos en la última mencionada, me siento hija única. Le pregunté a qué se refería con esto y me explicó, sobre su sentimiento de soledad, sobre todo ahora en su etapa de adolescencia, menciona que sus amigos, que tienen hermanos, pueden jugar con ellos y contarles sobre sus cosas, son cómplices, piden consejos, pelean, hablan de moda y hacen vídeos para las redes sociales, pero ella no. Ivana entiende que todo eso lo puede hacer, de hecho lo hace pero no de la forma, tradicional, como lo hacen los demás. Me enfatiza que ama a su hermano, pero que al mismo tiempo tiene un sentimiento de ser como hija única. Después de escucharla puedo entender mejor los sentimientos y emociones que rodean a cada miembro de mi familia. Como padres, mi esposo y yo hemos procurado hablar mucho del tema con nuestra hija, le hemos dedicado espacios, momentos solo para ella, para que pueda ser y sentirse la protagonista de momentos especiales, ya que es fácil dedicar nuestra atención al hijo con necesidades diferentes. Hemos hablado sobre el futuro y las responsabilidades que debería asumir si su decisión es apoyar a su hermano, la liberamos de cargas, para que pueda desarrollarse plenamente en los diferentes ámbitos de su vida y agradecemos el amor que le demuestra. La vida es un camino de aprendizaje y a cada uno nos entrega diferentes retos, estos nos fortalecen. La idea es sacar lo mejor que cada uno de nosotros llevamos adentro. Puedo ver cómo tener un hermano con autismo ha hecho de mi hija una persona empática, que entiende y acepta con mayor facilidad las diferencias entre personas. En varias ocasiones me ha corregido al escucharme hablar de la opinión que tienen otros acerca de sus creencias, gustos y demás, y allí está mi sol que me ilumina y me dice, mamá no te expreses así, cada quien es como es. Recuerda que en casa tenemos a Alex, que quiere ser y hacer lo que quiere a su manera y debemos entenderlo, aceptarlo y amarlo como es. Y ante este comentario, ¿qué más queda sino callar, aprender y corregir? Nuestros hijos son grandes maestros. Por esta razón debemos valorar estos bellos regalos que Dios nos ha dado.